Este año la celebración ha tenido un carácter especial, ya que en ella se ha materializado el hermanamiento de los vecinos de Pelayo con el barrio de San Isidro, por lo que han estado presentes representantes de los distintos colectivos radicados en esa zona de la ciudad, como la Comunidad Salesiana, la Cofradía de Medinaceli y Esperanza, la Peña Cultural y Recreativa San Isidro y la Asociación de Vecinos La Esperanza. La jornada comenzaba con una eucaristía en honor a San Isidro Labrador, oficiada por el padre Manuel Muñoz, párroco de San Isidro y que ha sido cantada por el coro María Auxiliadora. Desde el colectivo vecinal se ha agradecido la colaboración prestada por el Ayuntamiento para el desarrollo de esta jornada de convivencia que ha contado con la cobertura de la policía local.